El exdirector de movilidad de la Administración Priver de Panal, Amilcar López Cepeda, habría gestionado un acuerdo con la empresa Uber, la empresa de transportación, el cual consistía sobre todo en cambiar el reglamento municipal, el reglamento de tránsito, para que pudiese operar de forma legal. Esto se sabe en una conversación sostenida por el ex tesorero Roberto Pesquera con la, en ese momento, alcaldesa con licencia Bárbara Botella, y hay una conversación telefónica que forma parte de este Bárbara Lix, que se está conociendo en estos días y que fue publicada por el diario AM. Ahí los exfuncionarios municipales quedan en reunirse, Bárbara Botella y Roberto Pesquera, con Amilcar López, para que les explique cómo se debe tratar esta propuesta sobre modificar el reglamento y la ley y hacer a Uber legal, algo que se sigue discutiendo hasta este momento, pero ya a nivel estatal. No se tiene la fecha en que se realizó esta llamada, pero es parte de lo que se escucha ahí, lo dio a conocer el diario AM. Pues eso es un tema como político más bien, ¿eh? Y hay que ver el tema legal. Yo creo que los de Uber no se hubieran aventado si legalmente no lo hubieran explicado, porque aquí estuve con Amilcar, me dijo, oye, este, los de Uber preguntan si se puede modificar esta parte del reglamento. Le digo, pues del reglamento yo creo que sí se puede modificar, la cosa es ver si se puede modificar la ley. Dice, es un tema que no está prohibido, pero ellos quieren que esté permitido. Y ya, claro. Que no se ha prohibido, está permitido, ¿eh? Exactamente, pero ellos quieren que explícitamente esté permitido hasta ahora. Si quieres, mañana te lo explico, si quieres. Hay que revisarlo, porque me llamó la atención y están los pobres chavos ahí. Sí, no, no, no. Como lo... Oye, pero vamos muy bien, déjate, digo, porque... ¿Te acuerdas que me dijiste que fueron los de fecha amarilla, y fueron por la ni soltana y trenca, no? Hijo de... Pero llevamos, que llevamos mano, o sea, que nos dijo, nos dijeron, si ustedes, si es que nos siguen con esto, ustedes entran primero, tal. Ellos no dan exclusividades, ¿eh? Lo que hacen es que, pues, te dan mano, que te entre primero, que te den más cochecitos y el menos facilidad. Pero no dan exclusividad, así como de que todo el territorio de Parma solo, no lo hacen en ningún lugar, ¿eh?